Tenemos un porcentaje muy elevado de pacientes diabéticas que pueden tener mayor riesgo, son a priori mayor riesgo, pero como hemos dicho ya antes, el 10% de las cardiopatías solo ocurren en las pacientes de alto riesgo y ahí están incluidas las diabéticas. La mayor parte de la población va a ser población sana y en donde vamos a encontrar las cardiopatías. Entonces, de entrada no hay un riesgo incrementado en nuestra población.